La Felicidad Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La Felicidad De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón La Felicidad De la Dios por favor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La Felicidad De sentir amor De sentir amor La Felicidad De sentir amor De sentir amor Oh 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 Hoy voy a cantar A mi corazón La felicidad Del año pasado Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Del año pasado Hoy vuelvo a cantar Hoy vuelvo a cantar A mi corazón Hoy vuelvo a cantar A mi corazón Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo No existe exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo No existe exactamente Una chica como tú Nada por que eres diferente Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo No existe exactamente No existe exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo 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 Una chica como tú Yo Definitivamente 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 Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño 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 Tú eres lo más lindo Tú eres lo más lindo De mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Yo quisiera que sepas Que el chiqui sea así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres lo más lindo De mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño Yo de noche Yo te extraño De día Yo quisiera que sepas Que el chiqui sea así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Y que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Chalalalalalalalalalalala Chalala Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Se callará el odio y el dolor La gente nuevamente hablará de su ilusión Yo tengo fe, los hombres cantarán Una canción de amor universal Yo tengo fe, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, que todo cambiará Yo tengo fe, será que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, será que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Cuando se llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media, yo no quiero media, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Cuando he logrado estar contigo Te puede tanto esperar Yo le doy plata a tu hermano Pero él nunca se va Música Si tú no te decides pronto Yo ya me voy a cansar, y como tu hermana vieja, solterona quedará Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Una randa que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabo mi voluntad Otra vez señor don coche, cuando tenga che, che ve che no mas Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta, para poder madrugar Porque así cuando tenga che, yo podré tomar che ve che no mas Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza Anda chava chube chive, otro macho de che ve che Otro macho de che ve che, anda chava chube chive Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza De rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta, para poder madrugar Nos pusimos todos a cantar, también a tomar, che ve che no mas Dos veces mendocinos y salteños, tucumanos santiagueños, se pusieron a cantar En la fiesta que dio don coche, allá en Santa Fe, che ve che no mas Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza Anda chava chube chive, otro macho de che ve che Todo macho de che ve che, anda chava chube chive Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza Anda chava chube chive, otro macho de che ve che Todo macho de che ve che, anda chava chube chive Que chavo chala che ve che, che chube a la cabeza Hola, chavo chame Hey, hey Chame, chame, chame Chamelea, 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 chamelea de mi corazón Chamelea, 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 chamelea de mi corazón De sumas y de cosas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Pues con los libros te la pasas todo el día, es un día tanto que es una barbaridad Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante que tú aprendas a querer Camellia, 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 camellia de mi corazón De sumas y retas lo entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia Pues con los libros te la pasas todo el día, es un día tanto que es una barbaridad Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante que tú aprendas a querer Camellia, 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 camellia de mi corazón De sumas y retas lo entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Camellia, 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 camellia de mi corazón Camellia, 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 camellia de mi corazón Camila, 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 Camila Camila, 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 Camila Caminando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando Voy cantando mi canción Mi canción es la canción que cantan todos Los que sienten el amor Porque tiene la simpleza y la alegría La alegría y la simpleza de una flor Caminando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando Voy cantando mi canción Una chica y un muchacho por la calle Van cantando una canción Ella lleva una rosa en la mano Y en los ojos también llevan mucho amor Caminando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando Voy cantando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando mi canción ¡Ah! Caminando por las calles voy cantando Voy cantando, voy cantando, caminando por las calles Voy cantando, voy cantando mi canción Una chica y un muchacho por la calle van cantando una canción Ella lleva una rosa en la mano y en los ojos también llevan mucho amor Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción Mi canción la cantan todos los que sienten la alegría del amor Es por eso quiero yo que canten todos por la calle alegremente mi canción Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tienes una sonrisa celestial Tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Tienes una sonrisa celestial Tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Se paran de punta con un porcos pin Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de aceros y tierras y gris Se paran de punta con un porcos pin Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de aceros y tierras y gris Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal ¡Vamos! ¡Vamos! Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad de sentir amor Hoy hace cantar a mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! La felicidad de sentir amor Hoy hace cantar a mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! La felicidad de sentir amor ¡Vamos! 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 Y a tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar, a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor